Voy a cantarle a mi tierra Tierra caliente, porque aunque lejos de ti no dejaré de quererte Porque aunque lejos de ti no dejaré de quererte Ay, 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 dulcerito de guerrero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Ay, el llanto no es dolor, el llorar es un pecado Ay, el llanto no es dolor, el llorar es un pecado La mejor prueba de amor es bailar un zapateado Ay, 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 dulcerito de guerrero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Lúcido Punga Arabato, su catedral y obispado Lúcido Punga Arabato, su catedral y obispado Protegido por sus cerros y un río por cada lado Protegido por sus cerros y un río por cada lado Ay, 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 luccerito de guerrero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero Cántame lealtamirano, el pueblito que más quiero